¿Cómo podemos aprovechar el multiproceso, los web workers, que es básicamente lo que tenemos en web, junto con Canvas para desarrollar gráficas avanzadas? Los ejemplos que voy a poner son, yo creo que son muy sencillos. Si esperáis aquí cosas que se muevan y demás, pues a lo mejor os decepciono un poco. Pero sí que vamos a ver un poquito las tripas por detrás, el cómo hemos llegado hasta aquí y qué buenas prácticas podemos utilizar en proyectos mucho más grandes para que nuestras gráficas no sean un infierno. Y con Canvas ya advierto que lo son. Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo. Lo primero que voy a hacer es lanzar una serie de gráficas, cada una es una gráfica independiente. Estas gráficas están utilizando el componente de Canvas y están integradas dentro de la hebra principal. Es decir, nuestra página, la hemos arrancado, empezamos a decirle, mira, o sea, cada cierto tiempo, cuando el navegador quiera pintar, pinta este círculo y lo va a hacer grandecito y otra vez pequeño. Las cifras son el tiempo que se necesita en completar un ciclo de pintado. Bueno, parece que va bastante bien, ¿no? Hemos metido ahí unas poquillas. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a iniciar una tarea que es básicamente un bucle que se repite durante el tiempo, dejando una fracción de tiempo, que lo único que hace es rellenar un campo, hace una tontería, ¿no? Pero podría considerarse que es cálculo intensivo. Uy, 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 este tiempo de aquí es un indicador para indicarnos el tiempo que se está, en este caso, la tarea tonta, el tiempo que le está llevando a completar su ciclo. ¿Y qué nos ha regalado esto? Pues nos ha regalado que nuestras gráficas van de pena. Y me estoy quedando corto. O sea, esto no es presentable. Y tampoco tenemos tantas. Entonces, bueno, ¿qué soluciones hay? Vale. Pues tenemos otra cosita, que es los wet workers. En este caso, la gráfica es exactamente la misma, pero estamos haciendo algo ligeramente distinto. Y es que, por cada punto que estamos abriendo, estamos abriendo un hilo del procesador, del sistema operativo. Le estamos diciendo, pinta esta gráfica. ¿Vale? Va igual. Va igual. Y, de hecho, consume los mismos recursos de CPU. Pero lo hace de una forma distinta. Y, de hecho, es aquí donde viene lo interesante. Si nosotros aquí arrancamos el proceso intensivo, lo que vamos a ver es que esta cifra es ligeramente superior al tiempo de ejecución del trabajo estúpido. Pero, por contra, lo que tenemos es que nuestras gráficas ni se han movido. Esto es muy interesante, sobre todo porque no deja la gráfica cuajada, algo que siempre es de agradecer. Y, además, porque los dispositivos que hoy día se venden son multiproceso, multicore, multihilo. Y sería una verdadera pena desaprovechar esa capacidad. Y, de hecho, vamos a hacer un poco de historia de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo han evolucionado las gráficas para computadoras? Y, para eso, vamos a ir al principio, a la génesis de todo. En primer lugar, se generan las tres W, pensada para intercambiar información. Se utiliza un lenguaje demarcado, que es el XML, una extensión que se llama HTML, menos estricto en cuanto a las características. Y donde se empieza a romper la cosa, por lo menos para mí, y lo viví, lo cual no es necesariamente bueno, es cuando en Nescape saca su navegador. Y, a partir de ahí, pues empieza el futuro. ¿Y por qué digo que Nescape es, en este caso, para mí, disruptivo? Bueno, pues porque sale con algo que se llama JavaScript, que es un lenguaje de programación. Originalmente, JavaScript había sido desarrollado para trastear un poco con los formularios, pero no mucho más. Y, al final, pues se ha convertido en el monstruo que todos conocemos. Y, a partir de ahí, bueno, pues surgen diferentes navegadores. Y, lo que es curioso, es interesante, es que un poquito antes de que se lanzara Nescape, se crea, se firma por varias compañías importantes y institutos de investigación, la W3C, que es Worldwide Consorcio, no sé. Y es curioso que esta historia discurre de forma paralela, ¿no? Porque Nescape, en este caso, se ascribe en las siguientes versiones a las recomendaciones y a los estándares generados por la W3C, pero sigue desarrollando JavaScript. Un poco ahí, cada uno a su bola. Y esto, pues es nuestra historia. Y, como dijo Cicerón, la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida. Así que, tenemos, si queremos saber dónde estamos y cómo tenemos que actuar en el futuro, siempre nos conviene echar un vistazo al pasado. Y, desde luego, la historia de las gráficas, y en este caso, y no solo de las gráficas, sino también de la historia de la web, pues no es muy buena. No es muy buena. Se podrían haber hecho las cosas un poquito mejor. Para mí, ¿cuál es el problema fundamental? Pues que Javascript, HTML, CSS se han creado y han sido ideados por entidades totalmente distintas. Y, al final, ¿no os da a vosotros la sensación de que a veces trabajamos con un Frankenstein? Que decimos, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible que yo pueda cambiar un selector de un CSS y lo cambie absolutamente todo de color? No hay aislamiento, no hay absolutamente nada. Y aquí digo que es cuando hablo un poquito de las miserias de la... Ups, perdón, que me voy. Aquí me he puesto una anotación para no olvidarme. En el que hablo, por ejemplo, de las miserias. Multiproceso. Joé. Joé, esto tampoco era tan difícil, se veía venir ya. ¿Qué se iba a necesitar? Orientación a objetos. A ver, que estamos en el año 93. O sea, ya, ¿por qué no? ¿Por qué no le damos una orientación a objetos de verdad al lenguaje de Javascript? Y con eso hablo de herencia, cohesión, abstracción, poligosfismo, acoplamiento, encapsulamiento. ¿Por qué tenemos hoy polimer? Pues porque las cosas no se hicieron bien y hay grandes carencias. Y lo que duele de esto es que eso ya se sabía. O sea, eso ya se sabía. Porque los lenguajes de aquel entonces, de hecho, Java, del que proviene el nombre de Javascript, aunque no tiene nada que ver, ya tenía todo eso y más. Entonces, ¿qué costaba? Bueno, para todo hay una razón. Por eso hay que ver un poco la historia para ponernos en perspectiva. Entonces, bueno, ¿por qué os cuento esta mandangada? Pues básicamente por lo que digo, que cuando no se pide una excusa es que es porque ha sido culpable. Entonces, en este caso lo que os voy a contar, o sea, yo me siento un poquito mal porque, porque, pues esto es un poco castañero. O sea, quiero decir que, como digo, se podían haber hecho las cosas un poquito mejor. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, entrando un poquito en harina, antes de hacer nada, supongo que, ¿quién trabaja por aquí con gráficas en la web? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, vale. Pues entonces, mira, casi mejor porque, porque así el primer proceso, como siempre, es en cualquier arte, en cualquier ciencia, es conocer las herramientas que tenemos disponibles, sacarlas de nuestro cajón y ver cuál se adapta mejor. O sea, yo no voy a clavar un clavo con un destornillador ni desatornillar con un martillo. Necesito, bueno, pues adaptar mi herramienta. No te digo yo que dándole ahí martillazos vaya a funcionar. Entonces, ¿qué alternativas gráficas tenemos en la web? Pues tenemos HTML y CSS Animations, que en realidad está genial. Quiero decir que hacen su trabajo muy, muy bien. ¿Quién no...? Por ejemplo, la mandangada que he hecho al principio, el circulito que se hace, eso con CSS, seguro que se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas. Pero es ahí en el trabajo fino, donde el HTML y el CSS Animations se queda un poco corto. Y luego, además, tampoco tenemos mucho control de qué narices está haciendo el navegador. O sea, cuando eso rasca, cuando eso va mal, pues es que no hay mucha forma de tocar eso. Es verdad que podemos entrar en foros, ver la implementación, hacer cambios estructurales de, bueno, pues no lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer de esta otra. Pero esto está muy bien cuando funciona muy bien, pero cuando las cosas se ponen chungas, se ponen chungas de verdad. El siguiente, que está tachado, es Flash y ActionScript. Y diréis, bueno, si esto no es una alternativa, ¿por qué este pago os va a contar aquí algo de Flash? Bueno, yo odio Flash. Siempre lo he odiado. Es más, jamás he aprendido ActionScript. He visto cosas chulísimas hechas con Flash y verdaderas aberraciones. Aberraciones de azote público. De webs enteras hechas en un Flash. O sea, pongo el SVG ahí y el SWF, no recuerdo cuál era la extensión. Y ya está. Genial, muy bien, genial. Pero, sin embargo, tenía sus cosas chulas y luego voy a comentar un poquito más acerca de ellas. Y yo creo que, bueno, pues a veces hay que recapitular y el tiempo nos pone en nuestro sitio. Tenemos también SVG animado. El SVG parece que es una cosa muy nueva. Pero la verdad es que lleva, creo que entre nosotros, desde el año 1998. Que es un poquito después de que se introdujese la etiqueta Canvas. Bueno, soy un poco disléxico con los números. A lo mejor lo que he dicho no tiene mucho sentido. Pero, bueno, la cuestión es que SVG, pues son gráficos vectoriales. Básicamente lo que definimos es, con un documento XML, definimos diferentes estructuras con porcentajes, posiciones, colores y atributos. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues tiene las mismas que HTML y CSS Animation. Bueno, en realidad está en un orden inferior porque en realidad no nos da animaciones porque sí. Nos permite crear objetos vectoriales. Entonces, una imagen, si nosotros la arrastramos, si alcanzamos el máximo de resolución, la imagen se empieza a degradar, se empieza a pixelar. Sin embargo, un SVG, puesto que es una imagen y es vectorial, está definido por vectores, por curvas, por elementos que tienen un determinado comportamiento, podemos estrellarlo, podemos cambiarle la forma y se va a seguir viendo perfecto. Además tiene otra ventaja adicional, que también la tiene HTML y CSS Animation, y es que son accesibles porque son elementos que podemos etiquetar si utilizamos los estándares, tanto de Y como de ARIA, podemos darle comportamiento a nuestros elementos. Y eso cada vez, en algunos casos, se va haciendo más popular y en otros casos es obligatorio hacerlo. Entonces, en este caso, bueno, pues esto nos está llenando bastante el camino. Bueno, así, si tenemos una animación que la podemos hacer y la podemos resolver fácilmente con estas dos herramientas, pues usémosla porque están en un nivel de abstracción mucho mayor que lo que podemos conseguir con Canvas y se adapta a nuestras necesidades. SVG, por ejemplo, tiene un problema, el animado, y es que al final lo que estamos trabajando es con el DOM. O sea, el DOM es una API que nos permite acceder a los elementos que se han cargado dentro del navegador. Nosotros cuando cargamos una página HTML lo que estamos haciendo es la estamos cargando, el navegador sabe Dios cómo crea un árbol de eso y sabe Dios cómo lo representa en memoria. ¿Y cómo accedemos a él? Pues lo accedemos a través del DOM, que es una API general. Esto también ha dado problemas en el pasado, perdonad que vuelva a retroceder a mi infancia, y el problema principal es que el estándar de JavaScript y del DOM no se ha cumplido en todas las plataformas. Entonces, eso también hacía que, bueno, los navegadores hubiese que tocar muchísimas cosas. Y en este sentido, pues lo que comentaba, ese VG animado puede ser pesado, pero nos da objetos y nos da acceso al DOM del navegador, lo cual ya es una ventaja, porque podemos manipularlo como si manipulásemos un div, aplicar estilos, podríamos... Tenemos esa potencia, pero también tenemos la limitación, y es que el DOM es muy pesado, porque cada vez que tocamos algo de la estructura del DOM, eso va a afectar a lo que esté por abajo y a veces a lo que esté por arriba, y eso dispara todos los eventos de cambio en el navegador. Y el navegador no deja de ser un programa que lo que hace es pintar, detectar posiciones y no mucho más. Luego, la chicha está por detrás. En ese sentido, pues, si tenemos problemas de rendimiento con ese VG, nos metemos en un terreno muy chungo. Lo mismo digo, si solucionan el problema y lo hacen bien, genial, pero como lo hagan mal, fritos. Otra cosa que mola mucho son los GIF animados. Lo digo por los memes, pero también porque, bueno, muchas veces es el recurso más sencillo para poder hacerlo. Bueno, son un poco pesados si lo comparamos con ese VG animado y con Animations, pero, bueno, tampoco es accesible. Pero, bueno, tiene su mercado. Y, por último, tenemos, digo, el último, Typeface. Esto no sé si lo conocéis, ¿os suena de algo? Es una historia relativamente nueva que lo que hace es anima tipografías. Es decir, podemos, igual que el CSS Animation, trabajamos sobre elementos del DOM, el Typeface lo que hace es permite que las tipografías se vean alteradas. Entonces, podemos hacer animaciones muy chulas solo con tipografías. Y las tipografías no solamente engloban lo que entendemos por letras, sino también engloba gráficas, dibujos de icono, iconografía. Y, bueno, llegamos a Canvas y WebGL. Canvas, esencialmente, lo que nos dice es, nos da un área del navegador en el que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y eso lo podemos hacer utilizando dos librerías, dos o más. Por lo pronto, en 2D, con Canvas, y WebGL, que es una librería de dibujo en 3D y que también podemos utilizarlas. Empiezo por los inconvenientes. Esto es duro, porque tratamos con primitivas de diseño. Si tenemos un cuadrado y queremos rotarlo, tenemos que hacer una matriz de rotación. Bueno, en este caso sí que podemos hacerlo, porque Canvas nos lo permite, pero os doy una idea de lo que lleva el trabajo. Si yo, por ejemplo, pinto un rectángulo y quiero que ese rectángulo se amplíe cuando ya haga un reescalado, una redimensión del Canvas, pues tengo que programarlo. O sea, yo aquí no tengo porcentajes, o sea, yo aquí tengo un sistema de coordenadas, X, Y, y sobre eso pinto cuadrados, círculos, elipses, arcos, curvas de Bézier, y no mucho más, imágenes. Pero también puedo cortar, puedo pintar píxeles, puedo saber en qué punto estoy, y eso me da una potencia de bajar abajo, a las calderas, donde está ahí la historia. El problema es que cosas muy sencillas que se resuelven con las otras herramientas en Canvas se torman muy, muy difíciles. Hay otra ventaja añadida, es que los navegadores pueden utilizar sus optimizaciones hardware directamente contra el sistema operativo para mejorar el rendimiento. Si no es lo mismo, no es lo mismo que yo coja una línea de HTML dibujada como sea, que es un elemento del DOM, que lo coloque en una posición por CSS y que salga una línea, porque es un elemento de alto nivel. Es verdad que luego lo cambia, lo cambias el color, es súper fácil, pero, o sea, eso rasca. El problema, eso consume, el navegador tiene que hacer cosas. No es lo mismo que yo pinte una línea y por debajo se llame a una rutina optimizada, que además, si nuestra máquina y nuestro driver no lo permite, lo computa directamente la tarjeta gráfica, evidentemente eso va a ser mucho más rápido. Por eso, aquí entramos dentro del terreno de lo imposible, lo que no puedas hacer con los otros, no lo hagas. Y si necesitas rendimiento, muy probablemente, muy probablemente, Canvas sea la única alternativa viable. Vale, y voy a hablar un poco de Flash. Flash ha muerto, murió ya, y este señor es el culpable. Pero como dice el refrán, otro vendrá que, bueno, me hará. O sea, yo he dicho que he odiado Flash toda mi vida, no he aprendido a hacer un script y, vamos, si tuviese que aprender algo, cosa que creo que no va a pasar, me sacaría los ojos, yo creo. Bueno, no tanto, pero vamos, cambiaría de trabajo seguro. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué digo que, y por qué hablo de Flash? O sea, porque Flash era muy bueno, era muy bueno en lo que hacía. O sea, Flash lo que te permitía es, creo recordar, que un timeline en el que, con una herramienta de edición, además, bastante buena, creo que era Creator, Illustrator, no sé cuál era, tú podías hacer películas y gráficos interactivos. O sea, de hecho, hay cabeceras, por ejemplo, una de las cabeceras y algún episodio especial de Hora de Aventuras se ha hecho con Flash. O sea, vamos, es verdad que era un incórdia y tenía sus problemas, pero desde el punto de vista gráfico resolvía bastante bien la papeleta. De hecho, antes de que subiera la etiqueta vídeo, bueno, YouTube, ¿qué habría sido YouTube si no hubiese sido por Flash? Si hubiésemos tenido que esperar hasta que este señor decidió sacar el iPhone y el iPad y decir que Flash nada, pues ahora mismo tendríamos, seguiríamos disfrutando de Flash o no. Bueno, la cuestión es que a lo mejor debería haber sido ahí donde nos debíamos de haber mirado a la hora de hacer gráficas avanzadas. En vez de dejar Canvas, pues un poco ahí que hacer las cosas difíciles, ¿no? A lo mejor perdimos una oportunidad de quedarnos con lo bueno de Flash y desechar lo malo. Y, bueno, el chistaco que se me ha ocurrido es, va Steve Jobs y me dice que se va a cargar Flash y la razón que va a dar es que es un software 100% propietario, es decir, cerrado a los aportes de tercero. Y voy y le digo, no hay huevos. O sea, que lo diga como argumento Steve Jobs, esto es para mirarlo. En realidad, esa no fue la única razón que dio. Dio problemas de rendimiento, problemas de seguridad, algo que estamos, pues muy acostumbrados a verlo en todo tipo de productos y de todo tipo de pelaje. La cuestión, bueno, una de las cosas que dijo es, tenemos un formato de vídeo, el H.265, que es más moderno y de pago, y de pago, con lo cual la competencia de software libre no va a tener este códec y se va a chinchar porque podía haber dicho, bueno, pues ponemos OJ, creo que era, gratuito, o cualquier otro estándar, o AVI, que era de Microsoft. Bueno, no, dijo, mira, vamos a meter la etiqueta H.265 con este códec, que además nosotros formamos parte del consorcio, que además tenemos parte de la patente y que nos va a salir súper barato. Vale, pues con esto dejo de echar Billis acerca del pasado, de Steve Jobs y de toda esta conspiración y lo que vamos a ver es algunos ejemplos de código de hacer cosas con Canvas para ver un poco de dónde nos movemos. Vale, esto se ve súper chunguí, perdón. ¿Dónde está el Canvas? Aquí, este es el proyectito. No veis nada, ¿verdad? ¿Veis algo ahora? Vale, bueno. Bueno, yo el título que le he puesto a la charla en la coletilla dice esto es javascript sin cosas raras y, bueno, la verdad es que había que buscar un título que fuera un poco con enganche, ¿no? Porque si no, o sea, ¿de qué? ¿De qué ibas a estar aquí? ¿Cómo os iba a haber engañado? Y, bueno, pues va un poco de eso. O sea, la aplicación en realidad es una página web, no es otra cosa, en este caso las únicas cosas que utilizo es Bootstrap, el resto sencillamente utilizo el API del DOM, estoy utilizando la versión sintáctica de S6 en la mayor parte de los sitios porque me gusta mucho y os voy a enseñar uno de los ejemplos más sencillos. Por ejemplo, este de aquí lo que hace es la animación, perdón, pinta un círculo. Y esto, ¿cómo lo veo? Aquí, vale. Uy, aquí, lo marqué. Vale, genial. Entonces, esto es, ¿cómo se llama el ficherito? Simple. Ah, no, perdón. Este es, está en examples. Claro, ese es el problema. Vale, bueno. Pues esto es una chorrada. Tenía un punto de depuración. Este canvas lo único que hace es pintar un círculo. Vaya mierda. Pero, lo interesante aquí es el trabajo que hay que hacer por detrás para pintar un círculo. Y esto es bueno y es lo que es, en definitiva. No es que sea ni bueno ni malo, es que es lo que es. Lo primero que hacemos es, definimos una etiqueta canvas. Le damos un ID. En este caso, bueno, le hemos colocado ahí unos estilos. Vale. Y luego lo que hacemos es, cuando arrancamos la aplicación en el script inicial, prestad atención a estas dos, a estas dos líneas. Lo voy a hacer un poquito más grande. Este de aquí, está obteniendo el objeto canvas, que es un objeto DOM. Y ese objeto DOM tiene un método especial, que es que es context. Y como veis aquí, pasamos un string. O sea, nosotros no vamos a pintar directamente en el canvas, porque el canvas es un elemento, es un, perdón, es un nodo del DOM que tiene propiedades. Es el huequecito que nos han dado, pero donde pintamos realmente es en el contexto. Y el contexto se lo pedimos al sistema operativo, o nos lo da el sistema, o el navegador. Y en este caso especificamos el que queremos. Si yo aquí hubiese puesto WebGL, me habría dado, en este caso, el context de WebGL para pintar mayoritariamente en 3D. Pero he cogido el 2D. Y aquí, a partir de aquí, este objeto ya es mi API de dibujo, ¿vale? Nos olvidamos de lo que conocemos en el lenguaje de ScabaScript y del DOM, y nos centramos en que eso tiene una serie de primitivas de pintado. Lo siguiente que hacemos es, bueno, inicializamos esto. En este caso, lo que he hecho es, he capturado el resice de la página, y cada vez que se repinta, pues tengo que repintar. Esto no se repinta solo. Lo que os decía, bueno, si se mueve esto y cambia, no, no, aquí hay que hacerlo a mano. ¿Vale? Y para ello, el repintado lo que hace es, calcula la posición media, y aquí os voy a explicar varias cosillas de esto que a mí me parecen interesantes. Es, en primer lugar, si veis, he indentado el código. Esto no es necesario, pero cuando empezamos a animar y a hacer bloques bastante complejos, pues esto podría considerarse una buena práctica, el indentar el código. Inicialmente lo que hacemos es, vamos a pintar un arco, lo que hacemos es, vamos a establecer un path, un camino de pintado. Entonces, este camino puede estar abierto o podemos cerrarlo. A partir de ahí, yo podría pintar un arco, eso enlazarlo con una línea, y hacerme un coche. ¿Vale? Pero bueno, este es solo un arco, en el que le digo, mira, píntate en la posición media, de radio quiero que seas todo menos 5 píxeles, para que no se quede tanto en el borde, el ángulo de inicio va a ser la posición cero, y en este caso le digo los grados en radianes de mi círculo. En este caso, pí por 2 serían 360 grados, ¿no? De 0 a 360, 365. Y esto, por fin, lo que hace es pinta. Esto, como veis, es bastante complejo para pintar un círculo salchichero. Y si queremos animar, hacer alguna animación, pues, a ver, por aquí. Aquí. Bueno, y ahora es cuando sacad vuestras carteras, dejad el dinero, y cuando yo haga así, os habréis olvidado de todo. No, es, perdón por la broma, es una chorrada. En este caso es solamente para mostrar cómo podemos animar un elemento con canvas. Y lo voy a hacer así un poquito más pequeñito. Bueno, esto tiene vida propia. Lo voy a quitar antes de que alguien le dé un ataque de epilepsia nerviosa. Y básicamente hace lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Pinta el círculo tal y como lo hacíamos antes. Entonces, en este caso sí que lo que vamos a hacer es... Perdón, yo, 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 y tan igual como que era el otro código. Vamos a incluir, en este caso, un paso, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... El radio, en cada pasada, lo vamos a incrementar un poquito. Entonces, lo primero que hacemos es, mira, limpia el área donde voy a pintar. Y en este caso lo que voy a hacer es un cuadrado grande, lo borro y pinto. Y entonces hago lo mismo, la misma historia. Cojo con el radio, la primera pasada lo hago así, luego así, luego así, luego así, luego así. Y cuando llega al final lo pongo a cero y para adelante. ¿Vale? Y aquí calculamos, en este caso, el tamaño del radio, del círculo. Y aquí aparece algo bastante interesante que es el request animation frame. Antiguamente, antes de que tuviésemos esta herramienta, lo que hacíamos es utilizar un set timer y un set time out en el cual, en cada cierto tiempo, cogíamos y decíamos, venga, pinta, 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 pinta. Pero el navegador hace las cosas de otra forma. Bueno, digamos que cada X milisegundos lanza una orden de repintado y repinta las cosas. Entonces, lo óptimo para aprovechar la potencia de pintado y que vayamos con cada uno de los ciclos de pintado es mantenernos en esa ventana. Es decir, cuando vayas a repintar el resto de elementos, ya me pasas esto y lo repintas. Y en este caso, el set time out puede que esté desacoplado a ese momento desajustado, pero el request animation frame dice, eh, mira, o sea, cuando estés listo para pintar, cuando vayas a repintar, entonces ejecuta mi tarea de pintado. Por eso, esto es una buena práctica, utilizarlo para repintar en el navegador. Luego hablaremos también un poquito más de buenas prácticas. Si es que hay tiempo. Sí, tiene que haber. Está todo medido. ¿Vale? Luego si puedo incidir un poquito más sobre esto. Bueno, ya que os he vendido la moto, enhorabuena. Ya podéis hacerlo. Bueno, a mí me da un poco vergüenza decirlo, pero a mí me resulta muy claro cómo se explican las cosas, en este caso de Canvas, aquí. Además, se utilizan, se especifican, más por agrupadas, las funcionalidades que te permite la API del contexto de Canvas. y la verdad es que no son muchas. Básicamente es primitivas de pintado, pinto un píxel, pinto una línea, pinto un círculo, pinto un cuadrado. Defino un área sobre la que voy a pintar. En este caso, creo una máscara en el que es un poco como los sprays y la plantilla. Lo ponemos, lo podemos hacer así y solamente se va a pintar en esas regiones. Podemos definir Path para conseguir objetos con la forma y la complejidad que queramos y hacer elementos cerrados. Y además, tenemos primitivas, por ejemplo, para cargar ficheros de imágenes, para devolverlos en base 64, para rescalar imágenes, para algo que mola mucho y es comprimir imágenes. De hecho, es muy fácil utilizar Canvas como herramienta de procesamiento de imágenes en cliente porque ya te da muchas de estas cosas. Ni siquiera tenemos que enviar un fichero al servidor. Directamente lo cargamos con un file ready, file ready, reader, lo leemos, lo convertimos, se lo pasamos al Canvas, lo pintamos, lo convertimos a base 64, nos lo guardamos en el local storage y hemos hecho una aplicación que sube ficheros de imagen totalmente desconectada, sin necesidad de acceso a internet y sin ninguna necesidad de servidor siempre y cuando la plataforma en la que trabajemos tenga esos elementos, tenga el file reader, tenga el, como decía, el local storage, storage y ahora me ha venido a la mente otra de las ventajas de Canvas y es que lleva ahí mucho tiempo. Canvas va a estar, o sea, da igual, salvo que vayas a Internet Explorer 7 y yo creo que ya lo traía o al Nescape, al Mosaic, creo que fue uno de los primeros navegadores que se utilizó, el resto va a estar ahí, o sea, es una tecnología fiable y que da soporte a versiones muy antiguas. Bien, pues como nos va quedando poco tiempo, voy a ir a una parte interesante que es las buenas prácticas. Pinta la región más pequeña posible. Abstrae los objetos a sus bloques mínimos contenedores. Es mucho más eficiente tratar un círculo como un cuadrado o un triángulo como un cuadrado y después aproximarnos a esos elementos que si son objetos muy complejos. Nos van a evitar hacer muchísimos cálculos y en la mayor parte de los casos nos va a bastar con una precisión aproximada. Repinta solo lo que hayas cambiado y luego voy a explicar un poquito más en detalle algunas de estas cosas. Mantén los tiempos de pintado al mínimo, incluso con la concurrencia mejoraremos la experiencia visual. O sea, pensar en acciones más pequeñas y más variadas. Sobre todo si además tenéis que hacerlo en el main thread, tal y como funciona en este caso Turbofan y los aceleradores del compilador Jitting Time de los navegadores, se crea un árbol de ejecución de Javascript. Cuando una función toma el control, toma la hebra principal, no la suelta hasta que toda su pila de armadas se ha completado. Entonces, digamos que si se necesita o llega a algún evento, en este caso de forma asíncrona, no se va a atender hasta que la petición lo resuelva. Entonces, funciones más bien pequeñitas, intentando que el repintado sea lo más pequeño posible. A veces eso es imposible, pero luego utiliza, mezcla, SVG, fuentes, GIF animados, divida y vencerás. O sea, si tienes que hacer una gráfica muy grande y resulta que en realidad la parte que no puedes resolver por rendimiento es muy pequeña, pues haz solo esa parte, pero no es excluyente, apóyate en el resto de las tecnologías. Piensa en capas y pinta estas por orden. No todos los elementos de una animación que hacemos y de una gráfica se mueven por igual. Es posible que el fondo tenga un primer movimiento y se quede ahí estático y luego tengamos en el cielo unas estrellitas que aparecen y que destellean, pero el fondo sigue siendo el mismo o tiene una variación de movimiento muy pequeño. Pues, ¿por qué no las cortamos, vemos cada una de las capas y lo que podemos hacer es, la siguiente opción es utilizar varios canvas? Yo tengo un canvas ahí que está oculto, ese se dedica a pintar, por ejemplo, el fondo y ya lo tengo precargado. Como hay pequeñas variaciones, pues no necesito repintar el fondo con cada pasada, si resulta que solo, si a lo mejor estoy utilizando un milisegundo para realizar mi animación general y el fondo solo necesito reanimarlo cada 10 milisegundos, pues no voy a repintar el fondo, o sea, lo hago a diferentes velocidades. Y luego, precalcular, o sea, no metas cálculos que puedes hacer dentro de la rutina de pintado, porque pintar gráficas es muy costoso, estamos escribiendo en memoria, estamos haciendo muchas operaciones, lo estamos enviando a la tarjeta gráfica que puede ser buena o puede ser la de un móvil salchichero de hace 10 años. Bueno, este tipo de estrategias son importantes, pero básicamente yo me quedaría con pinta lo más pequeño posible y cómprate un libro de matemáticas si vas a hacer transformaciones y demás, porque esto está bastante, bueno, eso es un poco de broma porque las transformaciones que se suelen hacer son cosas bastante sencillitas. Último consejo, asegúrate de no usar Canvas cuando puedes utilizar otra tecnología más sencilla y no mola nada cuando alguien que te has tirado todo un día o dos días haciendo una gráfica te lo resuelve en 10 minutos con CSS y con HTML. Y bueno, ya casi hemos agotado el tiempo, pero he ido muy rápido para reservar un poquito para los web workers. ¿Cómo JavaScript? ¿Cómo los navegadores no tienen concurrencia desde hace 20 años? O sea, es que a mí no me entra, no me entra. Entonces, el gran invento son los web workers y que son hilos del sistema operativo. O sea, básicamente lo que nos abrimos es una sesión con el intérprete de JavaScript directamente del sistema operativo del navegador que lo arranca en el sistema operativo. Esto puede tener consecuencias un tanto desastrosas porque podemos dejar máquinas cuajadas abriendo, 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 abriendo hilos. La comunicación, pues bueno, lo que decía, tampoco se ha remerado mucho haciendo una concurrencia muy compleja con herramientas como semáforos, etcétera, sino más bien se comunica mediante mensajes. Y bueno, como tampoco es que puedas tocar las cosas de otro hilo, pues tampoco tienes nada que proteger. Así que bueno, pues son bastante seguros. Esas tienen la ventaja. Y bueno, esto lo comento luego porque me gustaría enseñaros también de la parte de... Voy a dejar el código en mi G-Hab para que lo podáis ver. En este caso, la aplicación que os decía antes, que os mostraba al principio, lo que hace es... Bueno, este es el fade work que os decía, tiene un save time out. Cada 10 milisegundos realiza una tarea que es básicamente un bloque con una carga de trabajo en el que coge un elemento y le cambia el texto. Y para crear el canvas main thread sin web workers, lo que hace es... llama start animation y esto se pone a funcionar con el canvas que le hemos dado. Pero, ¿qué pasa cuando creamos un web worker? Bueno, pues el proceso es un poco lo mismo. Creamos un canvas, le damos tamaño, lo agregamos, en este caso, a su contenedor y lo que hacemos es, y aquí es donde viene la magia, de offscreen canvas y es que se me ha olvidado deciros que hay un problema con los web workers y es que no se ejecutan dentro del ámbito de la página. Entonces, es javascript, pero no podemos tocar el DOM. Si necesitamos tocarlo, tenemos que enviarlo hacia arriba, no podemos hacer un window.localestorage. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, por esto, tal vez lo disruptivo y lo interesante es tener la nueva funcionalidad que es offscreen canvas, en el cual le podemos decir al web worker, mira, pinta aquí y olvídate. O sea, ya, y nos olvidamos y él lo va a pintar. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el offscreen canvas, creamos un worker, en este caso, lo hacemos tirando un JS, yo lo meto en un vector de arrays, un array de diferentes web workers por tenerlos todos agrupados y lo que hago es, le envío un mensaje y le digo, mira, este es el offscreen donde tienes que pintar, este va a ser tu canvas, pinta. Y esto lo que hace el worker es, pues, esencialmente lo mismo que hacía nuestro pintado, que es, mira, cuando te llega el mensaje, coges el canvas y lanzas el pintado con el requestAnimationFrame. Si veis, aquí no aparece el window.requestAnimationFrame porque no tenemos objeto window. Y, lo que haces, lo que ha hecho siempre, repintarse y ya está. No tiene, no tiene más historia. ¿Qué ventaja tenemos? Que este código que estamos aquí se ejecuta de forma concurrente, de forma paralela, con un hilo propio. Y pasa lo que pasaba al principio, que en nuestras animaciones, cuando tenemos cálculo intensivo, porque a lo mejor la animación es solamente decorativa, solamente es informativa, pero por detrás tenemos que hacer cosas más serias, cosas de verdad, o sea, no pintar moniquitos, monigotes. Esto nos permite que nuestras gráficas vayan más fluidas y no penalicen demasiado en este caso a las rutinas que estamos ejecutando. Y, y bueno, eso es un poco lo que quería comentar. No hay mucho tiempo, pero si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna pregunta. Una pregunta, al final, lo que haces es que en Canvas, en un web worker, tú, básicamente, esto me parece que puede ser un beneficio para casos que hay que o sea, para hacerlo pintar texto. Esto es algo que cuesta un montón y si lo cambias a un anillo, en Canvas, lo que haces normalmente pintar una cumpleaña, ¿no? Pongo el caso, por ejemplo, de ese, que pintas algo, en un web worker, haces un post, ese post, o sea, eso, luego lo tienes que sobre pintar otra vez en el Canvas principal, como se decía. El Canvas. Bueno, yo imagino el caso de un videojuego. Tienes un Canvas principal y estás pintando elementos que cuestan un montón de pintar en web worker, esa parte. Entonces, luego, cuando tienes esos elementos pintados, tienes que volver a renderizarlos en el Canvas principal. En realidad, nosotros, desde donde hemos creado el worker, la tarea, no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada si no tenemos ningún tipo de interacción. Porque otra cosa que podemos hacer con Canvas, podemos detectar las posiciones donde el usuario está interactuando, donde pasa, donde le da clic, donde arrastra, etcétera. Pero la magia de esto es que el Canvas te da el objeto al web worker y le dice pinta y lo que te salga del pie. Hazlo a tu bola. ¿Tú lo vas pintando porque quieras? No, no, no. El Canvas, tú le has dejado tu hueco aquí, como si hacemos un hueco en la pared y detrás le decimos, mira, ponte a hacer el mono lo que quieras. O sea, yo ya, pues el que esté detrás hace lo que tiene que hacer. Pero desde el hilo principal, desde la aplicación, no es necesario hacer ningún control ni repintado ni nada. O sea, ya le hemos pasado el objeto of script canvas, el contexto donde va a pintar y el web worker se dedica sencillamente a pintar. Como si le hubiésemos pasado, por ejemplo, yo qué sé, una referencia a un... Si tú pintas varios hilos a la vez, por ejemplo, tienes tres hilos pintando cosas, habrá una sincronización por el cabo. ¿Estás pintándonos con la misma zona de memoria y al final en worker 600? O sea, lo que... Has apuntado algo que no te puedo contestar porque honestamente no lo sé. No sé qué pasaría si nosotros transferimos dos veces un mismo canvas a dos hebras. Creo que debería de dar un error. Quiero decir, si se ha pensado con un poco de sentido. ¿Se ve que cada worker crease su canvas y se lo pasase al padre? Es que los... Sí, pero es que los workers no pueden crear elementos del DOM. No pueden crear canvas. El canvas se crea, en este caso, en el contexto de la página donde sí, JavaScript tiene acceso al DOM y tiene acceso a esos elementos. Pero los web workers no pueden crear divs, no pueden acceder a ningún objeto no solo del DOM sino del DOM como puede ser el scroll. No, no, no. Es JavaScript puro y duro para cálculo. Por eso, yo creo que esto abre la posibilidad de aprovechar los web workers de una forma mucho más eficiente que es, o sea, yo no, está bien, vale, tener hilos de proceso en el que puedo hacer cosas de forma concurrente, o sea, no es que sea bueno, es que es obligatorio, debería ser. Hemos estado viviendo mucho tiempo sin esto, pero que los web workers sean capaces de interactuar con elementos de forma autónoma dentro de la página a mí me parece que es un avance bastante, bastante bueno. Por contra, no os voy a engañar y esto me lo he reservado para el final porque si no habría salido en desbandada y, hombre, pues, por lo menos. Off Script Canvas no está disponible para un número muy grande de navegadores, básicamente Chrome, creo que Safari está en ello, o sea, en realidad es algo que también se acota un poco a las necesidades. Yo creo que por pura lógica, es que esto, si no lo hacen, es que vamos, o sea, yo no sé, me parece que es una idea muy muy buena y que si lo tenemos deberíamos de aprovecharlo porque en realidad estamos haciendo lo mismo, sencillamente delzamos un poquito. Ah, y otra cosa que no se me puede pasar y con esto ya concluyo, es Loti, Loti o cualquier otra herramienta es o puede llegar a ser nuestro mejor amigo. Básicamente lo que hace Loti es instalamos un plugin a After Effects, ¿os recuerda? es un poco a las herramientas de Flash de las animaciones en el cual se pueden crear animaciones y las exportamos en este caso con un formato especial, es un JSON con lo cual podemos cargarlo en memoria, podemos modificarlo y Loti es una librería que coge eso y lo pinta y además nos permite decir que lo pinte de tres formas, como HTML, como SVG animado y además en un canvas. Yo tengo pendiente presentar una pull request a la gente de Loti para incluirlo con hebras porque la verdad es que bueno, en determinados dispositivos Loti funciona muy bien, soluciona muy bien las cosas pero a veces rasca un poco entonces bueno, si tenemos la posibilidad de paralelizar estaría genial y ya no queda tiempo para más pero a mí Loti la experiencia que tengo es que es una herramienta muy muy buena y que os puede sacar sobre todo animaciones no interactivas os puede sacar las castañas del fuego muy muy bien y muy rápido preservando las ventajas de canvas y nada, esto es todo. aplausos 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 a la tarea a la tarea y lo que